bienvenidos a micro recomienda una estrategia de md micro negocios que el día de hoy se vino a visitar y recorrer los sabores deliciosos de la plaza de la 28 para que usted venga y disfrute conmigo y sobre todo ayuda a reactivar económicamente la capital del departamento del tolima así que acompáñenme y vamos a ver que nos encontramos bienvenidos al restaurante yaqui este sitio ubicado en el local 0 24 y 0 25 de la plaza de la 28 lo está esperando hace más de 23 años lo fundó ya que line ramírez donde creó platos deliciosos caldos de costilla caldo de ministro caldo de pajarilla y el icónico caldo de bagre 100% bagre mejor dicho está espectacular tengo les tenemos tamales desayunos almuerzos la carne sudada que está de ataque para que usted venga y se pueda deleitar de domingo a domingo lo estamos esperando para que pruebe estos platos tan espectaculares y ayude a reactivar económicamente la capital del departamento del tolima agradecemos a la alcaldía de ibague por su apoyo a través de la secretaría de desarrollo económico y a las demás entidades aliadas no se pierdan el próximo micro recomienda chao chao e